Yo pensaba que el hombre era grande por su poder Grande por su poder, grande por su poder Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué Pues grande solo es Dios Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es Sube hasta el cielo y lo verás Como un rugete de cristal que con cariño y voz de amar Sube hasta el cielo y lo verás Caminando por la vida hay cosas que soñarán Cosas que soñarán, cosas que soñarán Caminando por la vida hay gente que gritarán Que grande solo es Dios Cantamos todos Sube hasta el cielo y lo verás Que pequeñito el mundo es Sube hasta el cielo y lo verás Como un rugete de cristal que con cariño y voz de amar Sube hasta el cielo y lo verás Sube hasta el cielo y lo verás Sube hasta el cielo y lo verás Como un rugete de cristal que con cariño y voz de amar Sube hasta el cielo y lo verás Sube hasta el cielo y lo verás Sube hasta el cielo y lo verás